Foto pa'l Face Mamita ¿Cómo se llama tu novio? Dos mil años más tarde No te rasques ya ahí A ver mami Mami, te hablo ¿Qué? ¿Cómo se llama tu novio? Mi novio es tu novio Mira mamá es vellano Oye ¿Cómo crees que tienes novio? ¿Tienes novio? Tú no vas a tener novio ¿Ok? No vas a tener novio ¿Está bien? No vas a tener novio Dentro de mí Dentro de mí Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón ¿Está bien? No vas a tener novio Aie Oh Oye Gracias por ver el video.